He necesitado más de ti, pero lo que no sabes es mi cara muy lento, solamente te dejo, olvidar que fuera muy fácil. Y me quedé en una zona, para ti me controla, porque me lo miras, yo no te doy una hora. Y me quedé en una zona, para ti me controla, porque me lo miras, yo no te doy una hora. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!